hola bienvenidos al canal en esta ocasión pues trae un abriendo perfumes más de abon es un perfume de lanzamiento y un perfumito en rolón que tenía ganas de pedir por ahí pedí otros más pero me comentó la señora que no se los surtieron entonces esos me los va a volver a pedir y bueno el primero que les voy a mostrar es este este es el fantasy secret glow es uno de toalette de 50 mililitros y este venía en paquete con una crema corporal y venía con un delineador estos ahorita se los muestro este por ahí cheque que tiene notas de fresa tiene vainilla y notas florales la verdad a mí me encanta la fresa por eso lo encargué y bueno esta línea me gusta tengo por ahí el azulito un azul fuerte como azul entre azul marino y morado y vamos a destapar este para ver de este estuve checando así como la publicidad de abon porque ya lo esperaba y voy a quitar el salón según esto es así como de tipo nocturno vamos a ver la botellita ya saben que las botellitas de estos son sin tapa vienen nada más con un sellito aquí para que no se tomice este lo trae en forma de un moñito en gris y todo esto pues es como una no calcomanía sino como de plástico adherible algo así y pues vamos a atomizarlo para ver qué tal es una compra ciegas está muy rico si es un perfume dulcecito es una línea como juvenil y si se le siente bastante la fresa muy rico la verdad si este es el primero que déjenme ver la cremita que dice dice que es una crema de 90 mililitros vamos a abrirla está bien sellada vamos a quitarle el sellito por lo regular no me gusta mucho pedir así como con crema pero esta creo que hasta convenía más así porque traía el delineador está suavecito el aroma de la crema entonces dije no pues conviene más por casi por el mismo precio con la cremita si déjenme ir viendo cómo va el aroma está rico si es juvenil pero no como para niñas creo que de unos 15 años en adelante queda bien y vamos a ver este qué tal y bueno pues ya le quité el papelito me imagino que es como retráctil aquí está es como en tono negro la verdad está muy padre me gustó mucho y bueno el aroma si está muy rico es bastante avainillado es dulcecito muy femenino un toquecito sensual como tipo es como tipo gourmand y pues si huele bastante a fresa la verdad es que si me gustó no recuerdo exactamente como en cuanto venía pero en venía como les digo en en promoción y bueno tengo este también que encargué sí que este es el imari fantasy vamos a a ver es este en color naranjita este me lo voy a poner en la otra mano en la muñeca estos me gustan mucho porque los puedes traer en la bolsa está deliciosa así como dulcecito y bueno este se supone que es como parecido a la vievel comparte por ahí algunas notitas pero pues sí la verdad a mí me gusta bastante por eso encargué este en roloncito porque está muy muy rico les voy a decir qué notas tiene este tiene pera pimienta rosa mandarina italiana caramelo avellana jazmín zambac flor de azar del naranjo vainilla pachulí y madera de cachemira entonces este como les digo es así como que más o menos del estilo de la vievel no es que se parezca al 100% pero sí más o menos en un 80% cuando lo apliqué empezó a sentirse bastante el caramelo y la mandarina y ahorita ya que es seca se siente un poquito más el pachulí se sigue sintiendo bastante floralito este que tengo son de 10 mililitros sí y no sé si vengo un poquito más espeso me imagino que sí miren para que dure un poquito más y la concentración pues es bastante buena con poquito que te pongas pues sí da un buen resultado por eso encargué nada más este ya había encargado otros tres más como les comento eran cuatro en total pero nada más me llegó este me dijo la señora te pido los otros para que me los resulten le digo sí por favor porque había escogido venían dos por un precio bastante bueno entonces dije pues estaría excelente encargar cuatro pero nada más llegó este entonces va a ser a precio normal y esta pues qué les puedo decir esta rica no es una fragancia tan empalagosa ni tan fuerte es bastante frutalita unos toques nada más florales pero sí bastante avainillada y la destacada y la principal pues sí es la fresa deliciosa muy femenina como les digo ya nada más hay que ver la duración la estela es buena pero vamos a checar la duración aunque quiero decirles que sí la siento algo fuertecita en cuanto a que va a durar no siento que sea un aroma que se desvanezca tan rápido siento que está fijando bastante bien pero bueno ya luego les cuento bien de entrada pues sí me gustó ya saben esta línea pues es bastante juvenil como les comentaba y pues la cremita está bastante suave bueno pues muchísimas gracias por estar una vez más conmigo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!